Yo sé que vos estás Yo sé que vos estás sola, pero te gusta solfear Yo sé que a veces te ahoga todo el amor que te dan En las noches dibujada paz, regando sueños en mantra Y en la luz de tu mirada soy todo el amor que me das Dame de tus ojos, toma mi esperanza para poderte encontrar Ángel de los sueños, noches de elegancia Yo no te puedo olvidar Luna, luna Luna, luna de sueños del mar Luna, sol a alguien Yo no te puedo olvidar Si en las noches estrella la paz, regando sueños en mantras Y en la luz de tu mirada soy todo el amor que me das Dame de tus ojos, toma mi esperanza para poderte encontrar Ángel de los sueños, noches de elegancia Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar